Les garantizo que no le sitúo ante un ejercicio hiperbólico de amor al terruño, sino ante la constatación de un hecho histórico. En un día formidable por la aprobación de la ley de la eutanasia, enseguida me ha recorrido un calambrazo al recordar cómo hace 14 años, en la reforma del Estaduto de Autonomía de Andalucía en 2007, nuestra comunidad fue pionera al consagrar el derecho a la muerte digna. Por cierto, con el voto del PP, el mismo PP que ahora rechaza, el derecho de los españoles a poder decidir su destino si padecen una enfermedad grave y crónica o incurable que les cause un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. Ya lo ven, Andalucía a la vanguardia, abriendo la senda en muchos momentos de la historia de los nuevos derechos sociales, de la tolerancia, de la diversidad y de la integración, fiel al espíritu universal de su himno y de su ADN. Por ello duele, y duele mucho, que nos digan a la cara la verdad que hemos denunciado, pero que comenzamos a asimilar con naturalidad, como un mal bíblico ante el que no cabe sino resignarse. Y la verdad, que insisto, ya conocemos y contamos, nos la ha dicho hoy en una visita a Andalucía, la ministra de Igualdad, cuando ha enumerado el teléfono de violencia intrafamiliar, el debate sobre el veto o el pin parental, los recortes de subvenciones a colectivos feministas, la ausencia de mujeres entre los galardonados en el pasado día de Andalucía, o los insultos a mujeres periodistas por el delito de preguntar como evidencias irrefutables del retroceso de nuestra tierra en materia de igualdad. Así que nada de lamentos y de asumir lo inasumible y a denunciar la involución impuesta por la extrema derecha y aceptada por la Junta que combina mensajes contundentes en favor de la igualdad con decisiones que no sustentan sus argumentarios. En la reflexión de portada en un día en el que tenemos la suerte de entrevistar a otro de nuestros hijos predilectos, Emilio Lledó, Guillermo Anttiñolo, en temporadas anteriores, hoy a un poeta granadino, defensor de la seductora metáfora del sur que acuñó, comprometido con su tierra y siempre y ahora más que nunca, con el castellano y con el español como director del Instituto Cervantes. Con Luis García Montero, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo. Ya lo dijo Machado, el acento andaluz. ¡Gracias!